Capítulo 7 Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cés ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espadas sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra.